No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes ya enamorarte antes Quieres que te dé tu libertad No te detendré por un instante No me temo a la soledad Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mía Aunque te amores otra vez No podrás borrar eso en el huevo De mis caricias en mi vida Te arrepentó para sentir eso No podrás borrar eso en el huevo No podrás borrar eso en el huevo No deberás borrar eso en el huevo No deberás borrar eso en el huevo Y por si no podrás borrar eso en el huevo No deberás borrar eso en la vida En ese mi al fin te vas a repetir y tendrás que me besará En tu alma siempre serás mía, aunque no eres otra vez No podrás tomar eso en el vuelo de mis caricias en tu vida Ya recordarás en todo el sol, nadie con Dios te puede llamar Si te cansas de las novedades y tú volverás Y tú volverás Y tú volverás Y tú volverás ¡Gracias! T Parece